Buenas tardes ¡Ey, ey, ey! ¡No la estés jaloneando! ¡Vamos a la comandancia, pues! ¡No la estés jaloneando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, oficial! ¡Vamos a la comandancia, pues! ¡No la estés jaloneando! ¡Vamos a la comandancia! ¡No la estés jaloneando! ¡Vamos a la comandancia, pues! Si te vas a poner agresivo, vamos a la comandancia. Si te vas a poner agresivo, vamos a la comandancia. ¡Vamos a la comandancia, pues! ¡Vámonos! ¡Que se suma un oficial! ¡Que se suma un oficial y vamos a la comandancia! Gracias.